Estamos aquí con esta Julieta, wow que genial, estoy muy contenta, ¿dónde está Julieta? Saluden, estamos aquí, esto va para el YouTube, sí, de las nubecitas, hola, hola, ¿cómo están? ¿bien? ¡Bien! ¡Lo vamos a pasar genial! Ya saben, yo soy nubecita el burro por delante, acá está nubetina que siempre latina, no se llama netina en la manosa latina, le encanta la gelatina, que me toquen dos, nube su, que nada suele de rojo, nube li, siempre feliz, ajá, y somos nubecita show, y felicidades para Julieta, un abrazo mi amor, a ver, a la vivo, a la voz, a la simbomba, Julieta, Julieta, ra, 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 ¡uh! Vamos a pasar genial, vamos llegando, vengan, que ahorita vamos a llegar con nuestro timbre y todo, dinero, dinero, mi mochila, ay, espérenme, dejen saco dinero, dinero, va a estar acá, espérenme, espérenme, ah, ya sé, aquí, aquí tengo dinero, ay, se me cae el mundo, gracias, gracias, están en su casa, bienvenidos, bienvenidos, ya vieron lo que me está pasando, ya, muy bien, listo, ya está, ahí hay dinero, ya, sí, vámonos, venga, córrele, ¿cómo está? Sandra, ¿verdad? ¿cómo está? Gracias, ya llegamos, bendito Dios, gracias, vamos llegando, ya llegamos, bendito Dios, sí, está el calorcito, vamos, venga, uno, hola, 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 uno, dos, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Que se animó, a ver, ¿cómo están? Eso, excelente, yo también, ¿eh? Me vuelvo a presentar, yo soy nubecita el burro, por delante, ahí está nubetina, que siempre latina, que no se venestina, la mandamos a latina, le encanta la que latina, hola, ¿cómo estás? Hola, don César, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos, a ver, grabando aquí, qué gusto saludarlos, igualmente, como siempre, grabando para YouTube, allá nubezú, que no anda azul, anda azul y anda de rojo, y nubezú, nubezú, siempre feliz, ajá, y somos nubecita show, nos vamos a pasar genial, una porra para, Julieta, ¿dónde está? Julieta, 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 Julieta ¡Wow! Bueno, regresamos a un corte, no tu programa, y volvemos al ratito. ¡Bye, bye! ¡Sigan a Dios!